Bueno, quería empezar, quiero empezar en realidad, con una frase de Albert Einstein, en la que es como un impulso, salvando las distancias del tiempo, él dice que la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Esto que fue dicho en la época en que lo fue, cuando no había medios de comunicación como los que tenemos ahora, ni medios técnicos ni posibilidades, pues yo creo que adquiere todavía más valor, porque entonces faltaban medios, pero hoy quizás sobren, bueno, nunca sobran, pero a veces están sobrevalorados. Entonces, en esa comunicación de la ciencia que se hace posible porque esas ideas son transmisibles, pues ha influido el avance científico de los últimos años y como he dicho, los medios de comunicación que les damos una relevancia mayor. Y más allá, bueno, hay en la comunicación de la ciencia, tampoco podemos hablar de compartimentos estancos al hablar de comunicar, de divulgar, porque a veces son matices y son sinónimos, pero en el fondo todo llega a un final que es la comunicación para la que hay distintas formas y en la que hay destinatarios distintos, universos geográficos distintos y universos culturales. No es igual un grupo de personas de un determinado sector sociocultural, incluso geográfico, como decíamos antes en nuestro caso, en el caso del campus de Omar, en el caso de la situación geográfica de Galicia, que tiene unas riquezas naturales que hay que explotar en la ciencia porque están a la mano del hombre, de los habitantes de la zona, que viven de ello muchas veces, que no lo saben aprovechar suficientemente y necesitan de los científicos. Pero en esta comunicación de la ciencia también hay, como he dicho, acepciones que pueden matizar la forma de hacer. Y quería detenerme en tres. Difusión, que según el diccionario y según las distintas interpretaciones de los científicos, de los teóricos, yo diría, de la comunicación científica, dicen que es hacer partícipe de lo que uno hace, hacer partícipe a otro de lo que uno hace. Es descubrir, manifestar o hacer saber algo a alguien. Es transmitir señales mediante un código común, y aquí puede estar la clave, al emisor y al receptor. En la difusión, el emisor y el receptor comparten códigos. En la divulgación ya no se comparten códigos, porque los códigos son… o está descodificado el lenguaje o los códigos son diferentes. Entonces, este divulgar es extender, es poner al alcance del público algo a lo que no tiene un acceso, digamos, instantáneo, espontáneo. Y en tercer lugar, diseminación, que es enviar lenguajes especializados a receptores que en este caso sí que son selectivos, se han seleccionado previamente y son reducidos. Es un ámbito restringido, porque se diseminan mensajes específicos y que quiere buscarse una finalidad con ellos. Me voy a detener también brevemente, voy a lanzar unas cuantas ideas sobre periodismo y divulgación científica. En el periodismo, la divulgación tiene un ámbito más amplio, porque en general, el gran público, al acceder a la ciencia, no basta con transmitirle, sino que hay que explicarle las circunstancias que concurren, cómo se ha llegado, qué efectos puede tener. Y entonces, la diferencia entre la divulgación y el periodismo científico está, a mi entender, aunque, insisto, todo esto es con matices, en que los científicos son los llamados a hacer la divulgación, para que sea una divulgación fiel, para que no esté contaminada de mensajes erróneos, de interpretaciones espúreas, falsas, con intereses... Entonces, también es verdad que los intereses del divulgador y los del periodista a veces no coinciden, porque el divulgador, el científico, busca hacer saber lo que ha descubierto, incluso lograr una financiación para ese descubrimiento, atraer científicos, mientras el periodista, como veíamos inicialmente, busca más el efecto práctico, el beneficio o el perjuicio de aquello que se está transmitiendo. Y, en este caso, también hay que pararse a ver los destinatarios de los mensajes. Y los destinatarios de los mensajes no solo es el público en general, sino que hay destinatarios que son los científicos en sí mismos. Un científico puede tener y debe tener el interés de que llegue su trabajo, sus descubrimientos, su tarea, en definitiva, a otros científicos. Porque interesa abrir el campo, porque tiene una interrelación, porque la ciencia prácticamente siempre está interrelacionada. O sea, uno en ciencia, yo creo que todo en la vida, pero en ciencia nadie es un verso suelto. Y difícilmente quien quiera funcionar como verso suelto, yo creo que lo tiene malamente, que dicen los catalanes. Es decir, que creo que hay que hacer un mundo de cooperación. Hombre, siempre salvaguardando. Además, los científicos son muy celosos, porque deben de serlo, de su propio trabajo. No deben descubrir, aparte de que la precariedad de un hallazgo, de una investigación, es como un recién nacido que no puedes ponerle a la intemperie la primera noche. Porque lo mandas al otro mundo. Bueno, pues, si uno es imprudente al hacer su trabajo investigador, puede cargarse la investigación. Y tiene que saber también cuándo necesita de otros investigadores, de otros campos que pueden serle de ayuda. Por eso también tiene que saber seleccionar muy bien a quién se lo transmite, dentro incluso del propio mundo científico. Y luego los periodistas, que son los que tienen que, a veces sirven de puentes entre la ciencia, no a veces, siempre. Somos un puente entre la ciencia y la sociedad. Es decir, que luego también la comunicación de la ciencia tiene un sentido didáctico. Y yo creo que cada vez más me contaban ayer que este verano habían tenido una actividad con chicos, supongo que serían de secundaria y bachillerato, con adolescentes, que estaban entusiasmados con su contacto con la ciencia. Pues esto es muy importante, porque es muy importante también descubrir nuevas vocaciones. Pero una vocación no surge como por osmosis de pronto, no, sino que uno tiene que encariñarse, por hablar de algún modo, con la ciencia. Porque es un trabajo duro y los chicos tienen que saber desde el principio cómo es ese trabajo. Es como en el periodismo, que ahora, sin que esto sea un menosprecio, ni mucho menos, es el signo de los tiempos y ya está. Pero ahora llegan los chicos como que ya quieren ser director el primer día. Y además, los medios de comunicación, por ejemplo, el caso de Internet, que te da unas posibilidades inmensas, pues parecen que van como un bulldog, arrasando con todo. Un poquito de tranquilidad, por favor. Pero, bueno, pues yo creo que aquí pasa lo mismo. Y la tercera dimensión de la transmisión es el público en general. Y esa transmisión al gran público, por hablar de algún modo también, tiene que tener restricciones, porque puede crear expectativas falsas. Ahora la gente sabe de todo. Porque tú vas al médico y te dice cualquier cosa. Te vas a Internet, te empapas y la has fastidiado, porque, claro, te haces hipocondriaco. Bueno, entonces, pero por eso a veces hay que tener, como no le puedes poner puertas al campo, pues también paliar aquello de algún modo. Y en este apartado, al hilo de este apartado de la transmisión, quería hacer las dimensiones de la comunicación. Para saber también un poco, esto es un apunte puramente curioso, que los expertos, sobre todo en una escuela italiana, hacen una división, una que es microcomunicación, en la que dice que es hasta 100 personas. Y, bueno, ahí, claro, una microcomunicación, esto puede ser, pues probablemente mucho en el ámbito de los colegas, en el ámbito de las publicaciones especializadas, que son un ámbito muy restringido. Luego, la mesocomunicación, que es entre 100 y 10.000, que entonces ya uno puede, bueno, pues un pequeño auditorio, digamos, ya sea de un medio de comunicación, ya sea de una institución, con sus distintas actividades. Y luego, la macrocomunicación, que es entre 10.000 y 1.000.000, que eso ya, pues es de un, efectivamente ya llega al límite de un gran medio de comunicación, porque a ver quién tiene un millón de lectores, algunos, pero una difusión de un millón, pues en este momento no la tiene nadie. Es decir, que lectores puede que sí, pero bueno, la radio sí que tienen audiencias, pero medido en un periódico no es así. Y luego la megacomunicación, que esto ya es de más de un millón de personas, que probablemente la megacomunicación puede venir mucho por los medios electrónicos, por internet sobre todo, que es un mar sin orillas y que ahí sí que te pueden ver, te pueden leer infinidad de personas, ¿no? Pero yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantearse una comunicación, una difusión, porque si tienes que comunicar, si tienes que difundir a un ámbito tan amplio, tienes que tener una serie de salvoconductos de cortapisas muy fuertes, ¿no? Entonces, dicho esto, llega la hora de que la ciencia no puede guardarse en un cofre. O sea, hay gente muy celosa de su intimidad, incluso de su intimidad, que parece que tiene recovecos, tal. No, yo creo que, hombre, lógicamente no vas a decir como para sopear, si tienes, estás fomentando el tener una patente. Ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, que quiero decir que los científicos, o gran parte de ellos, creo que cada vez menos, no tienen claro, o si lo tienen claro, tienen como una especie de miedo a comunicar, a transmitir lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues porque a veces somos culpables los medios de comunicación porque les hemos interpretado mal, porque incluso hemos titulado algo que les ha espantado. O sea, yo sé que a los científicos, los titulares de los periódicos les dan escarlatina. Porque a veces, jugando, a ver, los periodistas tenemos que vender. Y en ese afán de vender, igual un día colocamos un titular que es que no tiene nada que ver, hombre, no sé si llega tanto, pero que desvirtúa un poco, ya no tanto también. Porque, afortunadamente, nos podemos asesorar muy bien. También nosotros hemos perdido el miedo a los científicos, un miedo que es distinto al de los científicos, pero que también ha existido, ¿no? Entonces, hay que perder el miedo a comunicar y hay que arriesgarse. Arriesgarse en el sentido de que alguna vez tendremos que hacer la vista gorda con algo que haya salido a un titular, no sé, por ejemplo, se muere la oveja a Dolly esta, y dice, los clones se rebelan, por ejemplo. O sea, me ocurre un disparate de este tamaño. Pero hay que utilizar metáforas. Hay que darle un poco a la mente para, metafóricamente, poder transmitir. Porque es que si a uno le dices más o menos lo que ha dicho el texto de una tesis doctoral en la que no te enteras de nada, tiras este a la papelera. Y porque ahora veremos, también lo primero que hay que conquistar es al periodista. Porque si tú al periodista le vendes, y me estoy adelantando un poco, le vendes un rollo que no hay quien lo soporte, pues con buenas palabras te dirá, pues mire usted, sí, haremos lo posible. O ya veremos, entonces se acabó la historia. Cuando alguien te diga, haremos lo posible, ya veremos, te puedes dar por nada, quiere decir, por despedido de la página, no sé cómo. Entonces, y luego en este juego de la prensa, pues hay que tener también en cuenta que el medio es el mensaje. Aquí he puesto que Marsa Madlujan, que era un teórico de la comunicación, que murió a principios de los 80, creo que fue. Yo tenía un profesor, y hago un inciso, que todavía vive, Ángel Benito, que era un profesor que fue a la Complutense, cuando empezó la Complutense, Ciencias de la Información, que yo soy de la primera promoción y fuimos auténticos conejillos de indias, pues porque se creó la carrera con mucha prisa, bueno, una serie de cosas. Pero este señor llevaba mucho tiempo en la universidad, procedía de otra universidad, y él se había formado con Madlujan, con Dovifaz, con toda esta gente que eran unos santones del periodismo en aquel momento. Yo creo que ahora también hay que matizar, porque todo avanza, pero bueno, han dejado un legado importante y sirvieron de base para la comunicación. Quiero decir que no, nada despreciable, sino el contrario. Bueno, pues este señor llevaba siempre multitudes detrás, porque siempre soltaba cosas de este jaez que te captaban y te cambiaban un poco la idea que tú tenías, la poca idea, porque en aquel entonces unos chicos de 17, 18 años que llegábamos allí y que no estábamos tan espabilados como ahora en la escuela, en los makers, quiero decir que no teníamos tantos medios, no nos podíamos abrir, no teníamos internet, quiero decir, era una serie de cosas que llegábamos menos ilustrados de alguna manera que pueden llegar ahora. Y entonces esto quiero decir que la noticia no se puede tratar de la misma manera en todos los medios. Y que para que la eficacia de la tarea sea la que buscamos, hay que adaptarse a los medios y para eso también hay que perder el miedo a buscar el asesoramiento de un profesional de la comunicación. Y ese profesional de la comunicación nos ayudará a enfrentarnos a unos interrogantes que surgen a la hora de comunicar, a la hora de divulgar, a la hora de comunicar, porque aquí no voy a hacer una distinción, pero bueno, aplicároslo a vosotros a la hora de divulgar con la ayuda de un comunicador, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Aunque luego hay matices. Uno se plantea a quién se lo cuenta, ¿Cómo cautivar al público al que se lo voy a contar a través del medio que sea? Porque sin olvidar que el medio es el mensaje, ¿no? ¿Qué hacer para generar visitas a internet ahora, por ejemplo? Es decir, ¿cómo dar bien ante una cámara? Es decir, al preparar una entrevista para la televisión, pues uno se debe plantear, bueno, ahora es una fiebre, en los partidos políticos, por ejemplo, las clases que les dan tienen clases para plantearse, para presentarse en una televisión, para tal. Yo, siempre que iba a una rueda de prensa, de un político, por ejemplo, de alguien, sabías que iba a la televisión porque aparecía con una camisa azulita, y tal, y con una corba, decía, esta tarde iba a la televisión. Y efectivamente iba a la televisión, porque era él, quiero decir, luego a lo mejor han hablado y pueden adoptar otros tonos, pero ese tono parece que daba bien y era como la clave para saber. ¿Y qué titulares tienen más gancho sin romper ese rigor científico? Hay titulares fantásticos, hay gente que hace titulares de fábula en ciencia. Y luego, ¿cómo enfrentarse al vértigo de Twitter? Twitter es un vértigo, o sea, en general Internet es un vértigo, porque es una información de va y viene, que si no andas listo, y aparte como ahí entra todo, bueno, si miráis en una noticia las reacciones que provoca, pues hay veces que son el disparate del disparate, o sea, se busca el respeto y tal, pero como hay disparates que no, bueno, pueden faltar al respeto científico, pero en fin, quiero decir que hay que estar muy rápido, y el caso de Twitter que tienes que escribir en un número determinado, a ver, responde en ese número concreto de matrices, de palabras, a algo que te dicen. Entonces, también perderle el miedo, porque a veces se pierde la batalla, porque da vértigo, y con el vértigo dejas pasar unos minutos y ya has perdido la chance. Quiero decir que esto también hay que, y tampoco tener miedo a meter la pata alguna vez, porque muchas veces, como va todo tan rápido, pues da lugar a sacarla, y al comunicar una vez con este, hay que tener coherencia en el mensaje, o sea, no decir hoy una cosa, mañana otra, o desvincularlo de tu propia línea, hay que ser coherentes con todo en la vida, pero con un mensaje en el que estás transmitiendo unas esperanzas, o estás desvelando algo sorprendente, no puedes ir dando tumbos, o cambiando cada segundo, luego seleccionar información de interés y relevancia, o sea, las pecatas minutas, pues no basta gastar, a veces hay que pararse en lo pequeño, porque lo pequeño también es importante, pero no ser paduatos en este sentido, sino tener amplitud de miras, y luego ser claros, breves, concisos, concretos y completos, es decir, no dejar nada al azar, pero no enrollarse, porque claro, a mí me ocurrió una vez una cosa con un político que todavía está ahí, y que era del ámbito sanitario o científico, yo le hice una entrevista, y en las entrevistas tú grabas y se habla, sobre todo las entrevistas que son para periódico, para prensa, se habla, se habla, se habla, y claro, luego tú tienes lo que tienes, despacio, y hay que cortar, hay que pulir, y me llamó por teléfono muy empurecido, diciendo que no había puesto sus palabras literales, digo, pues si quieres las pongo literales, quedamos en ridículo tú y yo, o sea, quiero decir que, pero bueno, con todo esto, que cuando hay una conversación, da lugar a todo, hay que transmitir con brevedad, pero no con tanta brevedad, que sean monólogos, que eso también ocurre, hay veces que vas a hablar con un científico que no se ha planteado el tema de comunicar, o que no sabe comunicar, porque todo hay que aprender, o sea, yo no sé muchas cosas, tengo que aprender cada día, pero, y claro, si te responde con monosílabos, es horrible, porque a ver, ¿cómo construyes una información? ¿Ha hecho usted esto? Sí, y no ha hecho, no, es que a mí me ha ocurrido, o sea, horroroso, no, dices, y bueno, ¿y ahora qué hago con esta entrevista? Sin embargo, hay gente, yo siempre recuerdo, y se lo he comentado también, el doctor Gregorio de Rábago, que era un cardiólogo de la Concepción, sobrino de Conchita de Rábago, que era la esposa del doctor Jiménez Díaz, bueno, yo cuando era muy joven, y yo creo que acababa de terminar la carrera, pues tuve que ir a hacerle una entrevista, y entonces, yo ahí aprendí, a cómo, siempre me acuerdo a la hora de comunicar la ciencia, fue una entrevista fantástica, porque él era experto en el implante de válvulas, bueno, eso ha mejorado mucho, entonces, se implantaba válvulas de tejido de cerdo, bueno, una serie de cosas, pero luego todo, pero lo contó tan bien, y con un rigor científico, y un lenguaje tan directo y tan fácil, que fue las cosas que aprendes en la vida, y de hecho luego, otra vez que me lo encontré en algún sitio, él me comentó que le había parecido muy bien, le había gustado como había quedado, pero fue él, porque realmente los periodistas lo que tenemos que hacer es que, el protagonista no soy yo, el protagonista es aquel al que estoy entrevistando, al que yo le ayudo, a que sepa expresar lo que dice, pero yo tengo que quedarme, a mí hay un profesional, que con independencia de que a uno le guste, a mí, en mi opinión, lo hace muy bien, eso yo soy Iñaki Gabilondo, Iñaki Gabilondo sabe dejar muy bien el protagonismo del entrevistado, en general, puede que alguna vez no se le escape algo, pero yo creo que en general lo hace bien, en mi opinión lo hace bastante bien, bueno, y luego, por continuar, que yo me enrollo, si no, no vamos a, saber lo que queremos decir, por eso hay que plantearse, cuando uno va a ir a una entrevista, yo no me voy a parar ahora en la entrevista escrita, porque creo que va a haber una sesión, pero concederse unos minutos para hacerse un esquema mental, porque es que si no, divagamos, y no se puede divagar, luego también huir de los tecnicismos, y si son imprescindibles, explicar su significado, porque la gente no es tan culta como creemos, o como a veces hace ver, y esto, y ser positivos, o sea, no ser el típico cenizo que dice, sí, pero, qué horror, qué cansancio, dónde me va a llevar este señor, si no se cree en lo que está diciendo él, y además en temas que a lo mejor está en juego la vida, a ver, digo, el hallazgo de una vacuna, no sé, si hay uno, mete un poco de sentido negativo, la hemos pifiado para siempre, y luego promover el intercambio de opiniones, promover el intercambio de opiniones, o sea, dejar siempre la puerta abierta, a que se pueda opinar sobre el tema, no pontificar, uno puede estar seguro, y hay que estar seguro, porque no puede ser uno dubitativo, pero es muy molesto a los que pontifican con todo, y probablemente aquí es un ámbito en el que se puede pontificar, porque tú tienes en tus manos, pero hay formas de hacerlo, la humildad del sabio es fundamental aquí, el sabio es humilde, y yo creo que aquí, porque la propia sabiduría en su esencia, quiero decir que esto es, no tengo más que decir, porque lo sabéis, luego no ofendernos con preguntas, a mí un señor una vez me cortó una entrevista, porque se ofendió con una pregunta, a la tercera me mandó a paseo, quiero decir que, pero literal, era italiano, con un carácter, que para qué, pero, quiero decir, porque dices, y este señor que se ha caído, le das un bufido al que te está entrevistando, que le zurzan, no vuelvo, y luego ofrecerse para revisar la información, pero delicadamente, a ver, a mí en temas, yo personalmente, en temas científicos, en temas muy delicados, he dejado que vieran mis entrevistas, pero no decir, y no se le ocurra a usted sacar esto, sin que yo lo haya visto, eso, tienes que ir, y no le parece a usted que con esto, a ver, tampoco voy a decir como hay que hacerlo, porque no lo sabéis hacer, pero hay que ser, es decir, si tiene alguna duda, lo podríamos revisar, tal de manera que vayas metiendo en el eje, y al final, plom, caiga, y te deje ver, a ver, es decir, si hay alguien, hay gente de la que te puedes fiar plenamente, que no te va a meter un embolado jamás, y se puede equivocar, pero si ya le conoces, pero, si uno tiene esa inseguridad, pues hacerlo hábilmente, y ni mucho menos, llamar al director del medio y decir, oiga, me ha hecho su redactor en una entrevista, y no estoy muy seguro de cómo lo habrá hecho, eso, a ver, no se le suele ocurrir a nadie, pero, ha habido alguna excepción, ¿no? Entonces, eso, jamás, ¿no? Y luego, cuando uno se enfrenta a un medio, ¿cómo empezar? Bueno, pues, empezar pensando, en nuestros receptores, ¿dónde están? Si están en la televisión, si están en el periódico, y pensar en ellos, ¿cómo querría este señor saber esto? También, por lo que hemos visto al principio, de los distintos ámbitos de comunicación, no es igual comunicar a un compañero, a un colega, que comunicar a un adolescente que está haciendo cuarto de la ESO, esto es, y luego, en el caso de un periódico, hay que pelear el espacio, o en el medio que corresponda, pero teniendo en cuenta, que un periódico, tiene muy contado el espacio, y que, si no se hace bien, si no se consigue aunar, todas, una serie de pautas, pues, una noticia puede pasar, de una apertura, que es cuando tiene un título grande, etc., a lo que en el periódico, llamamos un bolito, que es un, un brevito, se llama bolito, porque suelen llevar un punto negro, rojo, azul, amarillo, lo que sea, y ahí entra la información y ya está, y te has quedado sin ella, ¿no? Entonces, para ello es muy importante lograr el contacto adecuado en los medios, es decir, hay que descubrir la piedra filosofal, de dónde está el mejor contacto en un medio, para garantizar que nuestras cosas salen decentemente, así que, y luego, también es muy importante, cuando uno va a proponer algo, asociar esa propuesta a la presentación de un proyecto, a demostrar, una demostración práctica de cómo va eso, no sé, pues se me puede ocurrir la construcción de un, de una moto, no sé, lo más que se pueda pensar, pues igual puede haber una pequeña demostración del, del, del aparatito en relieve, no sé, esto es una tontería, pero es por no decir nada concreto, para no equivocarme, y para no, porque a veces se engancha eso, ¿no? Y luego las claves para la eficacia, decía, lo de conquistar al periodista, conquistarle, pues conquistarle, los periodistas somos fácilmente conquistables, aunque parezca lo contrario, o sea, porque, y sobre todo, los periodistas de ciencia, cuando descubres algo, si, a ver, hay áreas de la comunicación, del periodismo en concreto, que son muy duras, muy duras, por ejemplo, deportes, es muy lucido, para el periodista, pues porque viene Cristiano Ronaldo, dice cuatro cosas, viene Messi, mete cuatro goles, porque es que Messi no dice cosas, y luego, pues no sé, sin embargo, en ciencia, o en educación, son áreas duras, pero al final, también son agradecidas, porque sus finales, suelen ser muy sustanciosos, si tienen buen fin, bueno, pues eso, luego contar, contar las cosas, no imponerlas, informar sin ser pesado, o sea, no llamar a un periodista, y tenerle tres horas, porque, porque luego, además, el pobre periodista, tiene que ir, ponerse a hacerla, el redactor jefe, que le está pidiendo, la página, 40 veces, en cinco minutos, que igual, y eso en los medios grandes, y en un medio especializado, pues todavía, un medio especializado, pues se acerca más a la divulgación, pero un medio generalista, necesita tener todo, muy masticado, todo, muy bien presentado, porque, porque tiene que competir, con muchas informaciones, probablemente, tiene que hacer muchas informaciones, de otro tipo, porque, suponeos, que es un periódico local, que hay un chico, que tiene que hacer ciencia, que tiene que hacer, que hay cuatro en la redacción, y tienen que hacer de todo, para que me voy a detener, entonces, entonces, claro, igual llega con una cosa de ciencia, y a los cinco minutos, se hunde una casa, y se tiene que ir a hacer información, de esa cosa, entonces, la desconexión es total, tienes que volver, y coger el hilo, por eso, es bueno, ¿no? Y luego, hay que, concluir, teniendo, las cinco bases, que tenemos en periodismo, los cinco que es, es, ¿qué, quién, dónde, cuándo, y por qué? O sea, responder a esos interrogantes, y esa respuesta, nos encaminará, un poco, la información, luego, prever las preguntas, esto que os he dicho antes, de un esquema mental, cuando se trata de una entrevista, hay que hacerse, previamente, una entrevista, a uno, e incluso, si uno tiene un compañero, en el área, en el departamento, en donde esté, pedirle ayuda, para elaborar, una entrevista ficticia, sé que es muy difícil, lo que estoy diciendo, pero se evitarían, muchos problemas con esto, si uno fuera, o con el, o si hay un jefe de comunicación, un asesor de comunicación, que te ayude, a, a, a prever las preguntas, ¿no? Y luego, lo que, ilustrar todo con imágenes, ahora que vivimos, el mundo de la imagen, imágenes, gráficos, porque los periódicos, ahora, se mueren, por los gráficos, habéis visto, que de un tiempo acá, hay poco texto, y muchos gráficos, entonces, ver, si esos gráficos, se les pueden facilitar, porque igual, les haces un camino, de llegar a algo, mediante un gráfico, y tiene que escribir muy poco, que aparte de facilitarle, facilitas, la tarea, ¿no? Y luego, lo que hemos repetido tanto, de no tener miedo, a las, a los titulares, bueno, luego, el lenguaje, que también lo hemos visto, quedarse muy como fundamental, y luego, esto es al realizar un artículo, ¿no? Que vale lo dicho para todo, pero que luego, además, yo creo que hay que estructurarlo bien, aparte de estructurar con un título, luego hay que poner una entradilla, que una entradilla es, lo que llamamos en prensa entradilla, es el resumen de lo que estamos diciendo, que esto ayuda mucho, y sobre todo ayuda a seguir leyendo, esto es muy importante, el titular te mete, la entradilla te ayuda a seguir leyendo, es decir, que luego ladillos, ladillos son estas líneas, que suelen ser en negrita, que te van, son como hitos en el camino, que te van metiendo en el artículo, ¿no? También se suelen emplear cortes, que son recuadritos, en los que se destaca algo de ese artículo, y luego sumarios, que son dos líneas, en los que también resaltas algo de, también poner fotos y poner un pie atractivo, no poner en la foto algo que no tenga que ver, porque entonces, bueno, ¿y qué? Pero tampoco decir en la imagen, pues ya se ve que es en la imagen, ponerle un pie de foto ilustrativo, que te lleve a lo que, y sobre todo mucho orden, que un artículo no puede ser desordenado, es decir, uno no puede saber si empieza aquí o acaba aquí, o el comienzo está al final, o el final al comienzo, pero tampoco hacer un comienzo, tampoco hacer un artículo tan aburrido, y tan declinable, que vaya como que se le acaban las pilas, como el muñequito ese del anuncio, no, hay que mantener la tensión, y para eso, hay gente que mantiene muy bien la tensión en los artículos, pero hay que mantenerla, del principio al fin, y voy a obviar la entrevista al uso, en medios, en medios, en textos, en medios, bueno, no me sale la palabra, en periódicos o en revistas, etcétera, en medios impresos, que no me salía, perdón, y vamos a ver un poco de la entrevista en televisión, hay que tener, ser una entrevista cálida, y tener claro, aquí pone calor, pero es claro, lo que se va a hablar, o sea, uno tiene que ir estructurado con lo que va a hablar, y del tiempo que se va a disponer, porque no es igual hablar para un informativo, que para un especial, porque en un informativo te pueden despachar con medio minuto, o con, o con, no sé, muy poco tiempo, esto también puede servir en radio con matices, ¿no?, porque en radio no te ven, entonces ahí tienes ya la carga esa de tensión, de mantener el tipo, de cómo voy a dar en la cámara, pues ahí lo único que te puede preocupar es un poco la voz, y si repites mucho, no sé, pero en televisión hay que, y luego, antes de la entrevista, tener un encuentro con el profesional que la va a llevar, para concretar la que va a ser, la que va a ser real, ¿no?, preparar ese discurso, contar una historia, porque la ciencia pura y dura, es dura, entonces, hay que introducir con una historia, hacer un poco de teatro, adornar, y darle, pues eso, darle, esa intriga, ¿no?, el interrogante, ¿no?, y luego ir pensando que, no pretendemos ser, ni al cien por cien rigurosos, ni al cien por cien didácticos, o sea, no un desastre, pero tampoco ir encorsetados, yo diría que, lo importante es la naturalidad, y a lo mejor hay que tomarse una tila antes de ir, no sé, igual, los científicos como están ya muy preparados, no, pero hay gente que sí que, al menos al principio, se toma una tila, ¿no?, y luego también ser un poco atrevidos, y suscitar preguntas al propio, al propio entrevistador, hombre, tampoco invertir los términos, porque a veces también se da, pero, oiga, usted, lo estoy entrevistando yo, me está entrevistando usted, tampoco ser pedantes en ese sentido, pero meter alguna gracia, si viene a cuento, o sea, tampoco, luego, no irse a la época del cromañón, sino ser cotidianos, implicar a otros, pero implicar al mundo actual, o sea, igual hay que hacer una referencia al pasado, pero no plantearnos como si fuéramos de la edad de piedra, no sé, luego, ilustrar con anécdotas, pero explicar anécdotas que tengan que ver con lo que se está hablando, ¿no?, no suscitar dudas, no llevar dudas, no ir como en un mar de dudas, luego, dar una buena imagen personal, tener un lenguaje culto, o sea, ya sé que un científico no suele tener un lenguaje cheli, pero, pero bueno, quiero decir, cuidar el lenguaje, porque es que ahora se cuida poco, lo del lenguaje en los medios es bastante tremendo, porque a veces, uno quiere ser llano, pero de tanta llanura, descendemos a, pues eso, al lenguaje cheli, y hasta hortera a veces, quiere decir que es que queda un poco mal, ¿no?, y en un científico a mí puede que queda muy mal, pero en fin, y luego, tener eso, el ambiente cálido, relajado, dejarse llevar, dejarse llevar hábilmente, o sea, que marque la pauta el entrevistador, pero que tú lleves la entrevista, ¿no?, sé que esto es muy complicado, pero en fin, y luego otra forma de comunicar es la nota de prensa, pues la nota de prensa probablemente queda más en manos de los profesionales, pero por lo que podáis aportar, tiene que ser, los datos que tenéis que dar para la elaboración de esa nota de prensa, tiene que ser atractivos, luego voy a pasar de cómo se hace, porque, que tenga apoyo visual, tenéis que dar también apoyo visual vosotros, que conocéis el tema, y luego no ser un rollo larguísimo, porque las notas de prensa largas son, van a la papelera, es decir, en la mayoría de los casos, os lo digo yo que lo he vivido por experiencia, o sea, si te llega una nota de prensa de cinco páginas, dices, pero bueno, ¿y esto qué es?, aparte de que no es nada eficaz para publicar, es decir, y luego emplear un vocabulario adecuado y metafórico a ser posible, ¿no?, es decir, que, bueno, y en las conferencias, que quizá también sea lo que más, lo que más se da, pues hay que hacer, hay que tener una, bueno, puedes tener una estructura lineal, la típica, introducción, nudo y desenlace, o también una estructura en árbol, en el que tenga mil ramas, esta estructura es muy arriesgada, porque puedes hacer de la conferencia, una conferencia eterna, y las conferencias tampoco pueden ser eternas, tienen que durar entre 50 y 70 minutos, creo que 70 minutos es un abuso, mejor tres cuartos de hora, y ya creo que es, o sea, los teóricos dicen que entre 50 y 70, yo, aunque lo he puesto aquí, prefiero que sean de tres cuartos de hora, y si son de media hora, y súper jugosas, mucho mejor, para luego poder suscitar, tener algún apoyo extra, si es preciso, pero de estos que aligeran la conferencia, luego un espacio amable, no un espacio que te duermes, sino algo que tenga su, y luego ser hábiles, y tener el llamado sparring o clack, o sea, si tú ves, puedes llevarte a tus admiradores, y tampoco es que llenes la sala de admiradores, pero en fin, alguien que sea tu apoyo moral, e incluso físico, a la hora de aplaudir, de jalear, o de preguntar, ¿no? Esto también hay que ser listos, porque toda la vida tiene sus secretos, ¿no? Luego la difusión de un proyecto, que también es importante, que esto, hay que explicar en qué consiste su objetivo científico, son dos palabras, ¿qué aporta la investigación? ¿Dónde está su originalidad? Si habrá un antes y un después, lo que decíamos antes de no ser negativos, y de abrir la puerta a la esperanza en estos temas también, ¿no? Decir qué aporta al saber general, cómo va a influir en el tejido productivo, por ejemplo, ahora que se habla de que el secreto del progreso económico está en la sociedad, en la ciencia, bueno, pues en saber, ¿no? Si la sociedad del conocimiento realmente va a tener, va a ser ese salto en caridad en el progreso en nosotros en concreto, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestras naciones, ¿no? En nuestros países. Luego, también es importante cómo va a influir en la vida de los ciudadanos. Pues imaginaros, anoche vi un reportaje muy cortito de una vacuna de la que, a ver, la picadura de la mosca, la malaria, eso es, que daban unas imágenes de, era de África, porque la imagen que se veía era niños africanos y tal, bueno, pero estaba muy bien hecho porque eran muy atractivas las imágenes. Se veía un estado de decrepitud de los niños y luego llegaba cuando se veía como los que no habían sido tratados. Quiero decir que igual se puede utilizar un pequeño vídeo, un pequeño, no sé, esto vosotros lo podéis. Y luego, también, los integrantes del equipo, los centros, para saber quién está implicado en esto y también qué fondos tienen, si realmente esa investigación va a progresar o se va a morir de inanición, ¿no? Y, bueno, y todo esto hay que hacerlo dando a la ciencia un carácter amable y siendo los científicos asequibles para que no acabe, que es una frase negativa, pero que yo la voy a volver del revés y la he querido poner para acabar para dar razón de por qué hay que hacer la ciencia amable y los científicos tienen que ser asequibles. Para que no ocurra lo que decía Buñuel, que no le debía de gustar o que no debía de conocer nada, decía la ciencia no me interesa, ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción, cosas que me son preciosas. Yo creo que, volviendo al principio, que yo decía una aproximación a un mundo fantástico, esto no tiene nada que ver con lo que hace la ciencia, porque probablemente este señor creería que la ciencia era una película en la que iba a estar y la ciencia, a ver, en el fondo tiene su parte de película, porque esa intriga te lleva lo que pasa que tardas mucho, a veces no se ve la risa y también la tiene, el seguimiento y lo tiene, quizá no te sigan como una película que te aplauden, que va a los cines, que tiene audiencia, tiene el seguimiento, tiene contradicción, también tiene contradicción, porque hay que ir y volver sobre ello, rechazar muchas teorías, por eso yo prefiero hablar de mundo fantástico que de cosa aburrida y triste, porque no lo es. Pues nada, me termino. Gracias.